hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo pero esta vez no es de free fire es de un juego que se llama place land es parecido como al free fire algo así es como una copia de buggy, de free fire, de todo eso y miren la dirección, la dirección está aquí, se puede abrir el mapa pero ya aparecen en el caso, mira, es esto, pero es esto, no es esto y una de acción y hasta hay un h de helicóptero si pueden ver en el mapa así que no sé, pero yo no, cierran vengan a estas casitas así estoy viendo llegando, 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 llegando y para caídas así que, bueno, ya si, si me preguntan por qué no estaba haciendo tantos vídeos así como si no, así como WTF, pero por qué espérate espérate ¿Qué es lo que pasa? ahí está, vale, ya eso es lo que quiero lo de esto pero ya es, ya está una bebida energética ah no, era un samutanto sobre esto un montaje a una bebida energética ay, pero que pendejadísima ay, no, no yo sé cerrar la zona y ya no tengo armas no, se le va a dar la escupeta ¿quién va a querer eso? no, se le va a dar la escupeta espérate voy a correr más rápido no hay nada y me encima ya se están dando tiros tengo miedo, tengo miedo tengo miedo ay, no puedo ver esta casita a ver si es que hay un arma solamente un arma y un chileco de antibalas porque eso es lo que pide espérate, si puedo quechar es que ay, 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 una sartén uh, mira de vista por dos mira de vista por dos voy a cogerlo, voy a cogerlo, voy a cogerlo la mira de vista por dos la mira de vista por dos ya lo he cogido el osito de la pistola pero ya quedan unos 81 una mochila un camila nivel 1 ahora sí, ya me voy a la escupeta es hacer una hidro batir batir es metal pero aquí no tengo es una mala elección en el vino de la paga siempre la maldita gente siempre le va a peor esto que hay que tener ¿no? un poco de agua no tengo miedo una mía, no está lleno una mía, no está lleno o está lleno, no está lleno y está lleno, no está lleno ¡Oh, no! No se puede. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y ya me ha visto revisar aquí Si esto tiene el segundo piso Y no, estoy alesionando Si esto ya ve Estoy alesionando Si aunque no se llame allá afuera Afuera de una casa Si esto pudo las aplicaciones me siguieron las cosas así que me tiro vuelo a vuelo se parecía a un auto y no alcanzo mi brufle mi brufle mi brufle esta bien si ve ¡ah! lo puedes es... cambiamos esto por esto ¿ahí esta mas? ¿estas? no creo que esta uno si me ponen tanto este con pandemía quedan 56 y no he matado a nadie El video lleva 8 minutos Así que El video no va a durar un montón Así que Lo siento pero Tengo que hacerlo Porque no puedo hacer videos tan largos No mentira no Voy a grabar lo que se me de Lo que se me de la gana No se pero después voy a jugar Free Fire No no puedo No puede No puede Este es una Bomba especial ¿Qué es la bomba? No tengo ni Ah, ok Espérate Ay, quien me mata Tan rápido Me quita tanta vida No creo que es tan fácil No lo veo No lo veo No, yo no voy a andar peleando No voy a andar peleando No No Vamos a un jueguito Y unas ganaditas Hasta mira Se puede correr así agachadita Que guay Que serán estos No se pero Me tiraron un poco así Balas What? No los veo Y ustedes chicos Yo no lo veo No lo veía No lo veía